Es tu valor por un simple error Que no consigo entender Olis Olis, olis Bellos míos, ¿cómo están? Soy yo, Martimbre Hola ¿Quién verga será? Ah, me ha llegado Porque compré una cámara Para hacer videoblogs, como Karo Trippard Y me debe haber llegado ¿Hola? Hola, reina, ¿qué querés? Sí, ¿los puede dejar en seguridad, por favor? Mira, discúlpame, pero yo bajaría Pero mire cómo estoy vestida O sea, yo bajaría así a recibir el pedido ¿Me habrá llegado eso o qué me llegó? Para Quiero chequear, porque no me pidieron la palabra clave Y con la cámara, supuestamente Tenía que ser palabra clave Estoy acá en mi habitación, chicos, con las cámaras Con la computadora, digo Siempre te piden Una palabra clave para que no se lo dejen A cualquier persona, ¿no? Y no te lo choreen Argentina, país con buena gente Un país con chorros Vuelve Nacho, otra vez No puedes esconder tiempo Porque la verdad que ningún otro país del mundo vi que hagan esto De darte una clave Pero bueno, acá sí Y como no me la pidieron, supongo que Lo que me acaban de entregar Son unas cosas que compré para Martina tu Celestina Porque voy a hacer un montón de juegos Y de cosas, entonces tengo que hacer los juegos, obviamente Tipo, ¿qué voy a hacer si no? O sea, no No los puedes comprar, hechos, entonces compré un montón de sobres Papelería, cosas de librería Que ayer intenté ir a una librería Voy a posta a comprarlos, pero no, está cerrada Pues, en era Bueno, no sé qué verga me llegó porque no me fui a un mercado libre Pensé que ya me ibas a llegar como despachado Porque cuando te llega, bueno, no importa, chicos Acaso que no me llegó lo que estaba esperando, que es la cámara, que es lo que espero posta Bueno, les quiero Hoy voy a hacer un video tipo, un cambio de look Total, cambio de cosa Un cambio de... porque arranqué crossfit Arranqué dieta, voy a arrancar Teatro de vuelta, yoga Ah, no, no, me convirtí en una boluda De repente, tipo, estoy a esto de hacer videos de autoayuda No, pero es que dije, basta, basta Basta esta cosa de escuchar tu cuerpo Quiero hacer solamente lo que quiero, no me quiero forzar a hacer nada que no quiera Pero el tema es que si yo escucho mi cuerpo y escucho lo que quiero hacer Básicamente es estar tirado todo el día en el sillón mirando tele, comiendo pizza Entonces es como que digo, no sé si tengo que escuchar a mi cuerpo O sea, sí pero no, ¿entienden? Es como... tampoco el otro extremo No de forzarse a hacer cosas que uno no quiere, todo eso, no Pero... pero no caigamos en ningún extremo Los extremos no son buenos, chicos, ni feminismo ni machismo Ni macrismo ni kirchnerismo En el medio, que no sé que hay en el medio del machismo y feminismo No sé que hay en el medio Hitler está en el medio En este caso yo estoy tratando como de no tirarme con un extremo Con la... el pensamiento de forzarme a hacer un montón de cosas que no quiero hacer Pero tampoco escuchar a mi cuerpo Porque mi cuerpo es un viejo gordo vago Que quiere hacer cosas de viejo gordo vago Entonces un intermedio, como... Forzarme a hacer determinadas cosas Que... Siento que me van a hacer sentir mejor después Una de esas es yoga, ¿no? Y no sé por qué, ¿por qué en qué momento elegí hacer yoga? Pero es que quiero hacer cosas que nunca haya hecho Ahí siento que se me marcan las bolitas, espero que no Porque siento que se me hacen como una cosita en las bolas Salchicha Esperen, me voy a poner así, porque si no después yo todo me censura, chicos Igual un poco tarde, no me acordé de las bolitas Pero bueno, me voy a poner este pantalón, este... ¡Short! Así no se ven las pelotas, tipo, o sea, así no se me marcan mucho ¿Ahí se me marcan? Creo que no Volada en concha Amo las tetas, amo que se me marquen tanto las tetas Chicos, me fascina No, no les encantan mis tetas, ¿no les dan ganas de chupármelas? Arre que no, oh sí Ay, no sé si estaba grabando bien, chicos, o el sonido medio como el orto Espero que ahora se escuche bien Puse, setié mal el micrófono y estaba como con un sodio envolvente Pero envolvente del mal Envolvente que no sé qué verga envuelve porque se escucha como el orto Pero bueno, nada, ahora lo configure bien y se debería estar escuchando bien Espero que lo anterior se haya escuchado bien y si no, bueno, me bancan Bueno, ¿por qué decidí hacerme un cambio de look yo y no ir a la peluquería? Primero porque el peluquero habla y me rompe las pelotas Y la última vez que fui alguien le dijo como tipo, es Martin Sirio Es Martin Sirio Entonces me empieza a preguntar, ah, me dijeron que soy youtuber ¿Y qué es eso? Ah, no, no, esa charla, yo no me la fumo más Tener que explicarle a un viejo que es Youtube O sea, tenés que explicarle a alguien que es Youtube O sea, además, me saca charla El señor no le interesa que es Youtube No es que me lo pregunta de verdad, de curioso Me lo pregunta para sacar tema Como para hacernos amigos Para después decir que es amigo de un famoso Un famoso muy manchado Yo soy como famoso, ese famoso que no querés de amigos El famoso mala influencia El famoso que le decís a tu mamá Ay, yo soy fan de Martin Sirio El que empieza a tirar todos los portales Con todas las noticias mías que son terribles chicos Porque a mí me googleas y no te sale una buena Para seguirme a mí hay que pasar muchos filtros Pues yo no soy una persona fácil de seguir Lo sé, yo no soy Tini Tipo, vos seguís a Tini y nadie te va a criticar Nadie te va a decir nada Vos seguís a Martin Sirio y mucha gente Los pelotudos igual Los boludos que después van a Twitter Y bardean a todo el mundo Mientras ellos están sentados con el culo en la silla Sin hacer nada Esa es la gente que me bardea a mí Esa gente los quiero de enemigos, no los quiero cerca mío Esa gente afuera, afuera Pero bueno, entiendo que hay que pasar unos filtros Y hay que ser valiente Para decir, yo sigo a Martin Sirio Solo los valientes Bueno, el caso es que el tipo me habla mucho Le pega mucha arleta y me rompe las pelotas Y la última vez me habló mucho Y yo era como... Yo lo que no entiendo es la gente que no se da cuenta cuando no querés hablar Porque yo me doy cuenta de eso, al toque O sea, yo si estoy en un boliche Le hablo a alguien que me contesta con monosílabos No le sigo hablando, porque ya sé que no me quiere hablar Esa persona me odia Entonces no entiendo por qué alguien te sigue hablando Cuando vos le contestás con monosílabos Bueno, same con el peluquero Pero tipo yo, literal Llego un punto que ni siquiera con monosílabos le contestaba Le contestaba Le contestaba con sonidos gruturales, como un animal Tipo como un lobo, una loba El tema que me está pasando es que se me terminaron las peluquerías Porque Ya en todas me pasa que en algún momento Alguien dice, es Martin Sirio Y cuando dicen eso ya está Porque ya el peluquero es como que se transforma en una persona Monstruosa que quiero lejos de mi vida Que no para de hablarme y preguntarme pelotudeces Para hacerse amigo Entonces ya se me terminan las peluquerías Porque esta quedaba además a la vuelta de mi casa Esta nueva que descubrí Y tampoco puedo ir Y hay otra que está en la otra cuadra de mi casa Pero es muy como para viejos Como que Entré la otra vez y le dije Ay, me haces un French Crop Y me dijo ¿Qué es eso? ¿Un corte de taza? Gracias, gracias Vuelvo, vuelvo más tarde Vuelvo más tarde Reservame el lugar, eh Si no llego, arranca con el mate y los bizcochitos Entonces, bueno Nada, me puse a pensar Y dije, ¿Qué tan difícil puede ser hacer un corte de pelo? Un French Crop French Crop Es un peinado Que, eh Vos Tenés todo este flequillito Y te cortás Te lo cortás así todo recto Y acá te haces un degradado Degradado es como que te rapás todo hasta acá Onda 0,5 en mi caso Que es como una de las más, tipo casi a cero Y después acá te haces como un degradado Bueno, la palabra te lo dice chicos DE-GRA-TA-DO Y me voy a hacer algo en la barba también Nada Y... Me lo voy a hacer yo Y además me ahorro unos manguitos Que vieron que en esta época Vienen muy bien Bueno, yo no tengo espejo como ven Tendría que poner un espejo la verdad Pero de que me mudé a este departamento Que me da una paja Ponerlo Porque poner espejo Implica comprarlo Y llamar a alguien que venga y lo ponga Y... nada Yo qué sé Todo eso me da un poco de paja Así que me compré este espejito Donde... Eh... Me puedo mirar Y me lo puedo hacer el French Crop Primero vamos a arrancar con el degradado ¿Ok? O sea, vamos a los costados y atrás Que no sé cómo voy a hacer Porque me falta un espejo para atrás Como que lo voy a hacer medio... Eh... A la que te criaste Como cuando era pobre Que era así Era la que te criaste Era yo en mi casa Ni siquiera tenía esto O sea, usaba una tijera Como una peluquera ¿Saben cómo me quedaba? Parecía que tenía cáncer Que salía de la quimio Me emociona, voy a llorar ¡Hay un perrito! ¡Hola! Bueno, arranquemos Ahí es como hasta acá más o menos ¡Ah! O me puedo hacer un corte guachiturro Vieron que los que... Guachiturro ya no se usa más ese término creo Pero vieron esos cortes Que es como todo rapado acá Y acá te queda como la... La... El cosito largo medio del colectivelo ¡Ay! Me puedo hacer algo así, ¿no? Que además es más fácil Porque la verdad que tengo mucho miedo De raparme atrás como el orto Que como... Seguramente va a pasar Porque no lo puedo mirar Porque me falta un espejo para eso Bueno... Bueno, ahora... Ay, ¿qué pasó? Se me trabó Bueno... Ay, acá se me trabó Tengo como... Como... Como está sucio Bueno, ¿cómo me quedó? Ay, es que no me puedo mirar Claro, ese es el tema ¿Me quedó bien, chicos? Porque, claro, es que me falta un espejo Entonces no tengo forma de mirarme Ah, no, ya sé cómo puedo hacer Espera, me voy a mirar acá Yo acá tengo un espejo Acá A ver... Acá tengo espejo Ay, ¿pero cómo hago? Hay una forma de verse con dos espejos Que es como que... Ah, no, no... Creo que... Ahí está... No... Ay, ¿cómo es esto, chicos? No sé cómo es... Eh... Ah, ahí está... Mmm... Mmm... No, 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 no... No, está un poquito desparejo Está un poquito desparejo Qué poco práctico es hacer todo este viaje, eh Ah, no, para... Creo que... ¡Tarán! Tengo dos espejos, me acabo de acordar El canje que había hecho Había incluido dos espejos, así Así que como que me puedo mirar Aunque no... No entiendo bien cómo mirarme Ahí hay una forma Es como que vos pones un espejo en un lado Y el otro en el otro Y uno refleja al otro Y ahí te podés mirar De un lado... Ah, ahí está, ahí... Es así, ahí Ay, no tengo un agujero Tengo un agujero acá Zarpado Eh, así que tengo que emparejar Tengo que emparejar Claro Claro, ahí está Ay, no, no, es que el remolino odio, eh Siempre es lo que me caga todos los peinados Porque tengo dos Uno acá Y otro acá Entonces no tengo el remolino como la gente normal Que tiene uno solo en el medio A ver ahora cómo está Cómo me miró Ay, no, me fui al carajo, boludo ¿Cómo hago ahora? ¿Me tengo que rapar todo el costado? Y atrás también Porque ya... No, bueno, me tengo que rapar un poco más Porque me quedó muy arriba Si no... Ahí está Y me tengo que rapar atrás, chicos O sea, ya fue El peinado de colectivero no va... Acá ya está Por atrás ahora Atrás no me queda otra que hacerlo, chicos Yo no lo quería hacer, pero bueno Ay, es que se traba, boludo Es una paja esto O sea, es como que no me puedo rapar porque se traba Me estoy arrepintiendo tanto de hacer este video Pero no se dan una idea cómo, eh Porque ya además esto tiene pinta de poca batería Como en cualquier momento me deja enchanta ¿Enchanta? Cuando me... estoy enchanta No sé cómo se... Bueno, lo que sea Eh... ¿Por qué no fui a la peluquería? Porque encima es un coso importado Eh... Y no... Y el cablecito que tiene El enchufe Es como el enchufe de otro país De un país que no es argentino, por supuesto Entonces no lo puedo enchufar Eh... acá Tengo que enchufarlo como algo especial Acá estoy, acá estoy, acá estoy Miren, ven Tiene este cosito Ven que tiene como dos... No sé si se ve Como dos patitas pero... Pero raris Entonces tengo este... Este adaptador que es como international Y... Ahí está Ahí está Esto lo conecto acá Verde cargando Verde contra la envidia No sé para que me ponga al espejo la verdad Porque no me veo una mierda Pero bueno Como que me gustaría verme atrás como está quedando Y no puedo Bueno, no es lo que lo hago así, tico Al... no sé Si me queda bien, me queda bien Claro, acá miren como corta Perfecto boludo Y por qué atrás se traba Hermoso Hay que placer que es cortar así Si me queda bien, no voy nunca más a la peluquería Nunca más, eh Igual dudo que me quede bien, la verdad Porque estoy sintiendo... Siento unos... Unos ruidos de máquina Que... Atrás todavía no me vi como me quedó Pero... Me suena que debe haber quedado agujeros Pero si no me tengo ningún agujero y estoy bien O sea, aposta no voy más a la peluquería Ay, jodeme que se dejó de funcionar Dejó de funcionar... Ahí está O sea, ven que ni bien tocar el pelo se apaga boludo ¿Qué pasa? Dale... Yo la golpeo contra el piso pensando que así iba a funcionar Si no la está rompiendo No... Es que... Vino que las cosas son así En Argentina las cosas se arreglan así A los golpes Es como cuando no te andaba la tele Yo los golpes que le daba a mi tele de tubo Cuando era pequeña y no funcionaba Y no enganchaba un canal Es como que era... Pero los golpes que le daba a esa televisión, eh Y nunca anduvo bien, la verdad Porque no es que uno le pegaba el golpe y se arreglaba A veces sí, igual Pero era una vez en un millón La mayoría de las veces terminabas rompiendo la tele Qué prenda ¡Sí! Igual ahora ni bien tocar el pelo se apaga No sé por qué Ah, no, no, está aguantando Yo siento que aguanto un poquito más Porque ya no queda mucho, chicos Es poquito, poquito, poquito Bueno, para... Creo que ya debería estar un poco, ¿no? Atrás No sé bien cómo mirarme atrás Ah, no, así, así Ahí me miro atrás No, no, estoy bastante bien Me quedó... Ah, no, estoy bastante bien Me quedó acá Como una... Como un mechonzingis de pelo Pero un mechonzingis nada más No mucho más Y de este lado... No, no, no estoy tan mal O sea, ¿estoy mal? No, de este lado es una pinturita, eh De este lado, pero tipo, parezco peluquera Pero de este lado... Mmm... Hay un mechón ahí abajo Bueno, creo que ya estoy, creo que ya estoy A ver... Por favor, que sí, pues no puedo más Ay, ¿por qué me miro la cara? Espere, no, tengo que mirar... Atrás ¿Cómo era? Así Ahí No, no, sí está mucho mejor, eh Mucho mejor Arriba, los remolinos quedó... Mmm... Mmm... Me quedó medio raro No, los remolinos sí está... Está un toque sin raro No sé si se llega a ver Claro, el remolino sí me lo tengo... Sí, eso me lo tengo que... Me lo tengo que volar ya Pero es lo único Me vuelo eso y ya estoy perfecto Estoy... Pepecoco ¿Escuchan ese ruido de mierda? ¿Cómo que se traba? Creo que ahí... Ya está ¡Ay, sí! Sí, 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 sí Pero para no ser otro lado... A ver... Hay algo que me miro yo y no... Ustedes creo que no lo están viendo No sé si lo están viendo Sí, boludo, me quedó bien O sea, bien A ver... No, pero me he quedado mucho peor A eso voy Ahí está... ¡Ay, sí! Me aplaudiría con los espejos Pero me van a romper Bueno, ya está Ya está O sea... Ya está el cambio de look Del pelo de atrás Ahora lo que sí... Igual quiero cortar un poquito Como que acá tengo un toquecín largo Entonces esto me lo voy a cortar así Eh... No puedo ver, pero bueno Espero que lo corte más o menos bien Y ahí está En realidad ruego que ahí esté Porque no me voy a mirar en el espejo Ya está, chicos Ya el espejo es una cosa del pasado Ahora me voy a hacer el French Crop Propiamente dicho Que es... Me tiro el pelito así todo para abajo Un flequillo medio rollingis Ahí tengo un hueco que mamita, eh Así... Y me corto el pelo Esto sería mejor hacerlo con espejo Pero lo voy a hacer... En vez del espejo voy a usar el visorcito de la cámara A ver... Esas trabadas que hace la máquina me matan Me matan porque siento que está pasando algo malo O sea, en la peluquería jamás pasa esto que se trabe la máquina Ay por favor, esta máquina es la peor máquina que podría haber comprado en mi vida Timbre... Ese sí debe ser la cámara, esa debe ser la cámara A ver... Justo ahora, timbre igual ¿Saben cómo voy a regar de pelo todo en mi casa, no? Si me pide la palabra clave es la cámara Ya debería ser la cámara porque no espero otra cosa ¿Hola? ¿Quieres chupar la pija? Bueno... Palabra clave... Siéntate, siéntate Siiii, siiii Mi primero palabra clave Palabra clave es porque es la cámara, chicos Eh, no voy a bajar Porque ya... Ya saben cómo estoy Estoy con las bolitas ahí Que se me están estrangulando, eh Yo quedo... Hoy quedo estéril Nunca más puedo tener hijos Las bolas secas Secas me van a quedar Bueno, esperen que... Tengo que terminar esto Y también tengo que usar algo con la barba Me voy a hacer algo con la barba O sea, esto es cambio total look total, eh Ay, no me puedo ver una mierda, chicos Perdón, no tengo que usar esto Porque la cámara se me ve como oscuro Me tengo que ver con esto Ah, no Ay, pero está... Me está quedando súper bien Súper recto ¿No? Pero posta, eh No estoy siendo irónico Y ahora la barba Tengo dos opciones La barba me las puedo afeitar ¿Me digo al ras? ¿O me las puedo sacar directamente? Mmm... Bueno, voy a... Primero me digo al ras Al ras me gusta más El tema... Al ras digo 0,5 El tema con 0,5 es que me crece al toque Entonces tengo que estar todo el tiempo bajándome En cambio cuando me afeito totalmente Quedo a cero Ahí me dura bastante más Pero los días Hasta que me crece un poquito Porque a mí no tener barba me queda fatal Eh... Entonces tengo que esperar hasta que me crezca un poquito Y eso tarda capaz tres días En los que estoy como lorto Y después me crece y me queda perfecto Pero tengo que esperar esos tres días Hay que bancarla ahí, eh Me mata que esta... Este cortador de pelo Ni siquiera puedo cortar barba O sea, es tan malo que no puede ni cortar barba Cuando lo compré era buenísimo No sé si se desafiló o qué... Ah... No... Ah... Por favor que no me deje así Yo lo único que pido es que esto no deje de funcionar en este momento O sea que... Que... Deje de andar después Igual yo no uso nunca más esto Porque ya veo que... Si no me deja en Pampa y la vía hoy Me va a dejar después En la próxima usada Esas canas... Acá están muy llenas de canas Es como que a mí las canas me matan mucho para mentir En la edad Cuando viajo Tipo ya no... O sea, ¿quién me cree que tengo 27 años? Con la cantidad de canas que tengo Voy a dejar el bigote a ver qué onda Ya casi, ya casi, eh Un poquito más que dure La patilla es medio polémica, ¿no? Me la dejo así Ay, no me veo bien como está Pero... O sea, en el espejo no se ve tan mal Pero me parece que sí se ve mal Se ve como... Soy como una persona de los años 30 Sí, no, 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 no Fatal, 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 no Mala idea Bad idea, bad idea Ahí está mejor El bigote... Mmm... Mmm... Bueno, no sé si está tan mal ¿Está mal? No, sí, sí está mal Ay, tengo que barrer ahora Bueno, sí, obviamente Qué esperaba Miren cómo quedó todo esto Escoba Ahora me voy a bañar Y cuando termino les muestro Cómo cambió Milo 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 Me voy a sacar la bombaza Se me ve el clítoris Tcharán Che, estaba... A ver, no está re bien Porque... Si tuviera el degradado estaría mucho mejor Lo que está medio raro capaz es... Eh... Todo así, todo rapado igual Pero está bastante bien Convengamos que podría haber quedado mucho... O sea, pintaba fatal Y miren cómo estoy, boludo Estoy como la Nati Oreiro En tu veneno Hasta estaba un poquito como... Eh... Tipo, el degradado me quedó en el flequillo Pero la verdad que no me lo corté muy bien Pero... No está muy bien Atrás todavía no me pude ver Así que no sé Ustedes díganme Díganme en los comentarios A ver cómo me quedo atrás Tipo, pero creo que me quedo bastante bien, eh Los remolinos... Miren... No, no, no estoy... Pepe, coco... Tipo, estoy lista para conocer al amor de mi vida Hilario... Bueno, bellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado de este videoblog Como Caro Trimbar Eh... Me llegó la cámara Así que el próximo video seguramente va a ser unboxing de la cámara Y de otras cosas que me llegaron para Martina tu Celestina Arrepiento ver la copia de Caro Trimbar de repente Sí, sí Es que veo sus videoblogs y digo Ay, yo también... A más, ella me lo dijo, ¿no? Como... O sea, no le estoy robando descaradamente el contenido Ella me dijo, vos tenés que hacer videoblogs también Y yo me tomo todo al pie de la letra Ella me dice que haga videoblogs Yo hago videoblogs Así que en el próximo voy a hacer como ella Vieron que a ella le llega cualquier pelotudez de Amazon Y te hace un video de 20 minutos Bueno... Same Ahora sí, los amo mucho No olviden darle like a este video Comentarlo Y también... No, quiero que me comenten esto Que me puede servir a mí ¿Videoblogs de qué les gustaría que haga? No me digan, reaccionate a la novela Porque yo ya lo hago Ya lo hago en mi... En Martín Sirio Díganme dinámicas de blogs O sea, no dinámicas que ya haga Tipo, vaya a hablar de las peores citas Ya lo hago, chicos Eso es Martina, tu bella amiga Me lo dejan todos los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y voy a estar... Robando sus ideas Gracias Los amo ¡Chau! Yo soy unita, se neice Vamos, vos quita mamá